Para el Partido Movimiento Ciudadano, el acuerdo por Jalisco que presentó el Gobierno del Estado no prevé lineamientos a fondo y además no involucra a todos los actores, además de no establecer plazos. El presidente de este instituto político, Hugo Luna, dijo que elaboraron un documento en el que le plantean al Gobierno del Estado algo más concreto. Entregaron una lista desarticulada de 40 temas sin especificar quiénes son los integrantes, cómo se tomarán las decisiones, cuáles serán las reglas de este pacto o acuerdo y a razón de que ellos han intentado decir que nosotros decimos que no a todo cuando ni siquiera nos han hecho un planteamiento correcto, nosotros lo que hicimos hoy es con todo respeto convocar al Gobierno del Estado y de todas las fuerzas políticas a un acuerdo por Jalisco y presentamos un documento muy completo de todas las reglas, modelo y esquema con el cual nosotros creemos que pudiera funcionar un acuerdo por Jalisco. Hugo Luna dijo que hoy mismo se pondrán en contacto con los diferentes actores políticos así como con el Ejecutivo para comenzar a trabajar en este documento de Movimiento Ciudadano que prevé cuatro ejes. Milenio Noticias, Sonia Serrano.